No sé qué es ¿Qué me pasa hoy? Solamente pienso en vos Y también cuando me mirabas No sé cómo explicarle Lo que estoy sintiendo yo Realmente no sé si me tiene en love A veces te quiero A veces te amo A veces ni eso A veces ni te extraño Soluciona besos Y después peleamos Círculo vicioso que me hace daño No quiero volver acá Estoy mal pero estoy bien Solo yo quiero saber ¿Qué es lo que vas a hacer? No sé qué me pasa hoy Solamente pienso en vos Y también cuando me mirabas No sé cómo explicarle Lo que estoy sintiendo yo Realmente no sé si me tiene en love A veces te quiero A veces te amo A veces ni eso A veces ni te extraño Soluciona besos Y después peleamos Círculo vicioso Círculo vicioso que me hace daño Me despierto a 4am Solo pienso si me quiere Me pregunto ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Por qué tiene que terminar así? ¿Qué vas a hacer sin mí? Si yo era tu sostén Nadie te iba a herir Pero ahora ya fue A mí misma me destruí Pa' construirte otra vez No es por agrandarme Pero te salvé No me diste las gracias Por todos los hechos Me vendiste cuentos Y puras falacias A veces no entiendo Las cosas que pasan Solo siento miedo Mi alma se desgasta Me vuelves a hablar No te puedo perdonar Me generaste inseguridad Y con nadie me puedo relacionar No sé qué me pasa hoy Solamente pienso en vos Y también cuando me mirabas No sé cómo explicarle Lo que estoy sintiendo yo Realmente no sé si me tiene in love A veces te quiero A veces te amo A veces ni eso A veces ni te extraño Soluciona besos Y después peleamos Círculo vicioso Que me hace daño Te digo adiós Me despido de vos Para siempre Porque no vuelves Este es el final No hay vuelta atrás No ¿Qué vas a hacer sin mí? Va a ir martyurdiros Ah, 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 ah